Y vamos a expresar lo que hay en nuestro corazón, el público de Bukis, sin lugar a dudas, es un público romántico, conectado a la vida, al verdadero romanticismo, sí señor, pásenla bien, canten, bailen, hagan lo que quieran, bienvenidos. Música En nombre de mi amor que yo siento por ti, voy a luchar hasta el final, vete feliz y a mi lado siempre en mi casa. Música La mente es triste y sonríe por favor, perdona si me equivoqué, fue solo un error, que nunca nunca más cae. Música 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 Música